Ya hicimos la lista de las 10 camisetas más bonitas de la temporada 2019-2020, así que hoy volvemos a campeones a hacer una lista de las 10 peores camisetas para el próximo curso. Vamos allá. Antes de nada queremos aclarar que hay varias que han entrado por supuesto por ser rematadamente feas, pero no todas necesariamente lo son, sino que algunas han entrado por otros motivos como ya iréis viendo. Vamos allá. En la décima posición vamos a aprovechar para quitárnosla ya de encima porque os hemos hablado mucho de ella, la primera equipación del FC Barcelona, esa especie de ajedrez o de camiseta de Croacia que se han inventado en el Camp Nou. Es un diseño que, aunque homenajea a la ciudad de Barcelona, no representa en absoluto la historia del club y a mucha gente no le ha convencido lo más mínimo, así que tenía que estar sí o sí porque la innovación no está mal y de hecho nos gustaron aquellas franjas horizontales con las que se atrevieron un año, pero los cuadros son demasiado. En el número 9 tenemos un equipo que nos ha dado una de cal y otra de arena porque apareció en la lista de las camisetas más bonitas, pero ahora vuelve a hacer aparición para las más feas. Es el caso de la tercera equipación del Valencia, que es un invento realmente catastrófico. Suele gustarle a las marcas hacer diseños rompedores, pero tenemos que decir que ese azul con manchas que se han inventado para el Valencia no es lo más bonito del mundo y esperamos que lo tenga que usar en contadas ocasiones, porque de lo contrario los ojos nos van a sangrar. En la octava posición tenemos una camiseta que, como ya os hemos dicho antes, no necesariamente es fea pero sí es de las peores porque últimamente estamos cansados de que ningún diseño del Villarreal sea especialmente original, así que sí tiene que entrar la camiseta amarilla del Villarreal. Tenemos la sensación de que en los últimos años todas las equipaciones de los Groguets son bastante similares, así que nos gustaría que algún año se intentaran inventar algo mínimamente distinto para que no dé la sensación de que entre una temporada y otra sus aficionados están comprando la misma elástica. No es una camiseta fea, pero tampoco es nada original. En la séptima posición tenemos que decir que hemos sido generosos porque esta sí que nos parece realmente fea, la tercera equipación del Betis. Respetamos todas las opiniones pero la verdad es que no creemos que el rosa y ese verde conjuguen demasiado bien en una camiseta y el Betis ha decidido unir ambos colores en una camiseta rosa con una franja verde que la verdad es que cuesta mirarla directamente. El puesto número 6 es para el Chelsea que en un intento de homenajear a su propio estadio ha acabado haciendo un popurrí de cosas en su camiseta bastante confuso y que no nos ha gustado nada de nada. El diseño tan recargado de la camiseta de los Blues homenajea la estructura del estadio de Stamford Bridge, pero el resultado final ha acabado siendo una camiseta que no sigue la línea de las últimas que les habían quedado todas muy bonitas con un diseño minimalista, así que lo sentimos pero este año sí, Chelsea, habéis pinchado. En la quinta posición hemos querido meter una camiseta que ha triunfado bastante redes sociales y que seguro que entre la afición del Leicester vende mucho, pero queremos denunciar desde aquí que es el mismo diseño exactamente con el que vistieron a Alemania pero cambiándole el color y eso no nos ha gustado nada de nada. Para ser más claros, en la temporada 2019-2020 el Leicester vestirá como si hubierais metido en la lavadora una camiseta de Alemania y se hubiese desteñido con una camiseta roja. Es exactamente el mismo diseño pero en rosa y un club del tamaño del Leicester no se merece esos reciclajes, así que dentro de la lista. El dudoso honor del cuarto puesto se lo concedemos al Bayern de Múnich por una camiseta que simplemente no nos dice nada. No es especialmente fea pero es de las más sosas de este año porque mezclar ese blanco con ese degradado en gris desde luego es bastante triste. No es que el Bayern sea uno de los equipos más alegres del mundo a la hora de confeccionar sus equipaciones pero al menos podrían haber puesto un poco más de gracia a su equipación visitante porque esta no transmite casi nada. Entramos ya en el podio y nos encontramos en el puesto número 3 a la Juventus de Turín con su nueva primera equipación, una equipación que no respeta para nada su historia y que tampoco es necesariamente bonita. La idea de partir la camiseta en solo dos colores y cargarse las líneas tradicionales no está mal vista pero no es fiel a la historia de un grandísimo club como la Juve y de hecho esa separación con una línea rosa tampoco nos convence demasiado. En resumen es un buen intento por ser rompedores pero… no, no nos has convencido Juve. Y sin que sirva de precedente vamos a tener al mismo equipo dos veces en el podio porque vuelve a aparecer la Juventus de Turín con el crimen que han cometido con su tercera equipación de camuflaje. El club de Turín se ha inventado una especie de camuflaje que ni siquiera parece camuflaje si no muchas manchas, en un azul que tampoco nos convence y el conjunto de todo es una camiseta realmente fea. No, no, pero miradla bien, es muy fea, es realmente fea, feísima. De hecho no voy a seguir porque si no la vamos a meter en el número uno. Vamos al número uno. Y llegamos por fin al número uno de la denigrancia, la peor camiseta de la temporada que tiene el honor de recibir el Manchester City con su tercera equipación. Si el objetivo de los citizens era vestirse de un granizado veraniego lo han conseguido, pero aquí estamos para jugar al fútbol y no para vender helados, así que para la próxima temporada nos harían un favor si no se hiciera una camiseta alternativa tan rematadamente fea. La respuesta de sus aficionados en las redes sociales ya deja claro que van a optar por otras camisetas y entre ellas una que ya entró en nuestra anterior lista de las más bonitas cuando tengan que ir a la tienda a comprarse una de las elásticas de su equipo. Y hasta aquí nuestro top ten de las 10 peores camisetas de la temporada. Os esperamos ahora vosotros en comentarios para que nos digáis cuáles os han parecido más feas y también si en alguna discrepáis que estamos seguros de que sí. Si os ha gustado el vídeo dadle a like y suscribíos al canal. Nos vemos en el próximo, hasta otra.